Y a bailar, ya Vamos a la rebelión Mira, la fiesta no termina Necesito guitarra y mi barrio está más vivo que nunca Que se vaya el silencio, que grita el corazón Que venga el aguacero, la paz y el amor Que se vaya a la tierra Solo quiero bailar, que no acabe la fiesta en Latinoamérica Escúchalo bien, escúchalo bien Las palabras y el respeto son las que hacen el alma Escúchalo bien, escúchalo bien Las palabras y el respeto son las que hacen el alma Latinoamérica Y en Pon a tu alma bien Quiero la revancha por la vida, es la única salida Una comi un rodeano por la mañana Y a perdida la cuenta Ay, que la vida es excelente y no queremos más señales Mucho menos acciones digitales Que se vaya el silencio, también la proyección Yo te cierro los ojos y grito mi canción Que se vaya la tierra Solo quiero bailar, que no acabe la fiesta en Latinoamérica Sabor Y ahorita se mueren muchos niños Mientras ese en el traje se fue con un cigarrillo Ya basta de violencia, es mejor ser educado y agarrado Es mejor ser educado y agarrado del alma Que se vaya el silencio, que se vaya el silencio Que se vaya el silencio, que no acabe la fiesta en Latinoamérica 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 Así es, no es amor y no la guerra Latinoamérica No es amor, que se vaya el silencio